Esta provincia, esta ciudad, es un gran exponente de cómo ese amor, esa cultura y respeto por la comida y por la dieta mediterránea se lleva a cabo. DNA, este festival que estamos celebrando por segunda edición, comenzó el año pasado como un festival gastronómico con un carácter divulgativo y lúdico. Queríamos oír un poco del formato convencional de las grandes ferias de gastronomía en las que hay mucha distancia entre los productores, entre los profesionales y el público. Y en este espacio, en este lugar emblemático, conseguimos que, como se dice ahora, haya mucho flow, que haya mucha cercanía entre los profesionales y entre los amantes de la gastronomía que nos estáis acompañando. Tique da Costa, que está por aquí detrás, es el gran culpable de que este evento se esté realizando. Es grandísimo embajador. Grandísimo embajador. Y además, creo que a su pesar, cocina a Celebrity Internacional, ¿no? Con lo cual yo creo que posiciona a esta ciudad, a su gastronomía, al destino, comunidad valenciana, como, bueno, probablemente la vanguardia de esta grandísima transformación que estamos sufriendo, ¿no? Más cosas. Tras el éxito que tuvimos el año pasado, que fue impresionante, yo creo que nos sorprendía a todos, estamos celebrando en esta ciudad creativa de la gastronomía, según la UNESCO, y convertimos esta plaza en este fin de semana en la capital gastronómica del Mediterráneo. Gracias, Pique, porque la has vuelto a liar. Y además, me gusta mucho el enfoque que se le da este año porque tiene una lógica aplastante que tiene que ver con el producto, el producto como protagonista, entendido como la unidad base de la creación de cualquier obra culinaria, el origen y la materia prima que fundamenta cada receta. Todos nuestros chefs invitados y los profesionales y la gente que trae producto con una grandísima carrera profesional nos están enseñando cómo optimizar y sacar el máximo partido de estos productos, pero sin desvirtuarlos, aupándolos, llevándolos adelante. Como veis, pues tenemos un sitio emblemático, hay un montón de actividades, una mesa de más de 300 metros de largo, dos escenarios donde los cocineros nos están haciendo partícipes, este que es el más caluroso, este es el que está on fire, de verdad. On fire. Como debe ser, me parece que está on fire no tanto como el horno, que el horno debería estar todavía más on fire. No estoy seguro, creo que ya sabes, quiero controlar 60 grados y no lo tengo adentro, si fuera igual se me hacía mucho. Por eso te digo que sí, de verdad me gusta la más de 30 grados. Bueno, pues vais a ver, y los que nos habéis seguido esta mañana, pues que estamos fusionando, que se está trabajando con muchísimos respetos los productos, se están haciendo recetas tradicionales, se están haciendo recetas muy vanguardistas, hemos arrancado con la gamba roja, se han estado tocando las espardeñas y bueno, pues la temática que tenemos ahora que es la del pescado. Hay un montón de actividades lúdicas, los niños son... A los que más nos gustaría contaminar de esta forma de vida, hemos estado viendo con Héctor Molina cómo nos la están liando a nivel, en el campo de la agricultura, con los transgénicos, con la concentración de empresas, en fin, una cierta sostenibilidad imprescindible para que esta dieta mediterránea, que es objetivamente muy buena para la salud, siga siéndolo. Pues bueno, tenemos de todo, os invito a que disfrutéis de este evento, de la ciudad, de estos cocineros y de la comida que están sirviendo también, los restaurantes y los hosteleros de la ciudad y que bueno, que estos dos días disfrutéis a lo grande de lo que se va a hacer aquí y que logremos compartiros el que todos los que estamos en el escenario somos un poco gastropirados, nos vuelve locos lo que hacemos, nos gusta mucho, estamos enamorados de nuestra profesión y ojalá que la logremos trasladar. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y le voy a dar paso a Begoña Rodrigo, que como os digo, va a ser la que va a hacer de pinche presentadora del gran Pepe Soya, que nos trae su gran hacer desde el Atlántico. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. A ver, gracias. ¿Se ha ido aquí, eh? Sí, sí, me ha ido aquí. Bueno, hay un papelito de estos, eh. Yo lo voy a leer porque me lo han dado y entonces lo tengo que leer. Y pone, Pepe Soya es uno de los principales artífices de la evolución de la cocina gallega. Comenzó como chef autodidacta en el restaurante que arreglaba su familia, Casa Soya. No, lo voy a leer porque han hecho un curro y lo tengo que leer. Para luego marcharse a ampliar su formación en el restaurante de toda España. A su vuelta, en 2001, tomó las riendas del negocio familiar y transformó Casa Soya en el emblema de la gastronomía gallega, que es hoy en día. Con una cocina de creatividad y vanguardia con el respeto a los productos autóctonos bajo su dirección, el establecimiento ha mantenido la estrella Michelin que le posee desde 1980, consiguiendo otros reconocimientos nacionales como los tres soles Repsol de la guía en 2015. Además de dirigir su propio restaurante, Pepe Soya es miembro fundador de la asociación gallera de Sumillers del Grupo Nove, y el Grupo Nove, asociación constituida por chefs a la vanguardia de la cocina gallega. Bueno, esto es una cosa como si te pones en el Wikipedia, ¿sabes? Si ya sabes toda la información de Pepe Soya, perdón. Pero esto es un poco la cosa que nos tenemos que saber todos, pues un poco para que conocéis a los chefs. Muchas gracias por aguantar los 40 grados de dolor que tenéis encima. Y bueno, sobre todo muchas gracias a Kike por hacer posible esto un año más. Tenemos un sitio maravilloso. Estaríamos todos encantados de estar ahí en el agua. Pero ahora tenemos aquí a Pepe, que mira si es guay, Pepe, que se trae hasta los fans gallegos que tenemos aquí de Betusta Morla para que le hagan, 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 hagan. Hola, bueno, Pepe es un cocinero gallego, porque son las cifras de Gandía y tocaron a noches a Gandía. Y es verdad, en Galicia tienen esta cosa positiva que se logré. Tienen un producto maravilloso que lo tratan de una manera excepcional. Pepe es de las pocas personas, bueno, no es de los pocos, pero sí que es de los que llevan al límite el tema de la sostenibilidad en su restaurante y de cómo querer a sus productores y trabajar las cosas de la forma más honesta posible. Y eso hace quererlo por necesidad. Así que hoy nos va a traer, nos va a hablar del pescado. Creo que es mucho mejor que hable él que hable yo, porque se explica de maravilla. Y sobre todo porque nos hemos comido ya más de 20 minutos de su ponencia, así que tampoco vamos a dejar que seguir hablando porque no sería muy inteligente. Así que, Pepe soya. Muchas gracias por permitirme. Bueno, me toca, pero tengo que dar las gracias. Pero voy a dar las gracias a lo que... O sea, os doy las gracias porque estéis aquí. O sea, el calorazo que hace, el sol que está cayendo, que os molestéis por llegar hasta aquí, que vengáis aquí y tal. Me parece que eso es a los que más tengo que agradecer que hoy estéis aquí, ¿no? Pero bueno, también no puedo olvidarme de Quique, que está ahí, que al final es el que ha organizado toda esta historia. Y sobre todo le voy a agradecer una cosa, y es que hable de producto. Ojalá, Quique, y ahora que tengo aquí, pero lo voy a lanzar como reto, ojalá algún día los que estén aquí arriba hablando sean los productores y la gente que de verdad nos trae estas cosas. O sea, que los cocineros no somos tan buenos como... O sea, no... Y hoy, fíjate, hoy creo que voy a desmontar a los cocineros, ¿eh? Entonces, si hay un cocineros aquí, que se vaya. ¿Sabes? Porque no voy a hablar bien. Bueno, yo no, claro. Yo no. Bueno, y vengo no porque me la traje para que me ayudase. Pero sin el público... No, no, tú no, no. Yo te digo, porque yo te digo que... Yo te digo que... No, o sea, espera. Pero además son todos cocineros, a ver, que os damos solos, joder. Es decir, voy a... No, o sea, yo creo que voy a poner... Voy a tratar de poner el punto de realidad. ¿Dónde está todo esto, no? Yo vengo a hablar de pescado, ¿cómo no? Siendo gallego... Bueno, podría hablar de cerdo, de vaca, de la huerta, que es brutal en Galicia. La huerta en Galicia tiene un problema y es que tiene unos... O sea, unos vecinos al lado tan, tan, tan potentes que casi nadie habla de la huerta en Galicia. Y la huerta en Galicia es brutal también, ¿no? La verdad, todo el mundo habla del pescado, del marisco, ¿no? De la carne y nos olvidamos la huerta. Pero hoy tengo que hablar de pescado. Tengo que hablar de pescado porque además llevo... He hecho un trabajo desde hace unos cuantos años con unos chicos que llaman artesanos de la pesca. Lo increíble es que ahora os iré contando más cosas acerca de ellos. No traigo vídeos, no traigo nada, ¿eh? O sea, vamos a cocinar un poquito y vamos a hacer hablar cosas y os voy a contar cosas sobre lo que estamos haciendo en Galicia hoy día, que me parece que es lo más interesante que vamos a hacer. Bueno, eso, agradecer a Quique. Ojalá, eso, un año haya productores aquí arriba y nosotros, los cocineros, estemos ahí abajo, sentados escuchándoles, ¿no? Yo creo que es lo que de verdad tenemos que dar el siguiente paso. Siempre estamos hablando de ellos, siempre los magnificamos, siempre los reconocemos, siempre tal. Y al final no hacemos que suban a los escenarios y que nosotros les tienen que subir y contarnos cosas de verdad, ¿no? Y nosotros, como cocineros, estaría abajo escuchándolos y público también, porque son increíbles. Yo cada vez hablo con Roberto, que es mi pescatero, que es el tío que me consigue todo esto, aprende un montón y seguimos aprendiendo. Y subió con una inquietud increíble, ¿no? Agradecer a Bego también que haya accedido a ayudarme. No podía haber ningún mejor ayudante para mí, que Bego, o eso pensaba yo hasta hace un rato. Igual al final de la ponencia voy a cambiar de opinión, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo pienso. Vale, vamos a hacer la ponencia un poquito distinta, porque es que al final todas las ponencias son como un acto de fe, ¿no? Yo os cuento cosas y vosotros hacéis un acto de fe, es decir, lo queréis. Entonces, hoy voy a tratar de hacer una cosa distinta, porque si no, no creo que no tiene ningún sentido. Vale. ¿Te gusta? ¿Comerías pescado crudo? Sí. Ven, sube. Uf. Oye, veo allí, hay unos cuantos niños. De los niños que veo por ahí, ¿quién comería pescado crudo? ¿Quién se atrevería? ¿Ninguno de los dos? ¿Y cocinado? Ah, cocinado. ¿Sí? Venga, tú. A ver, o sea, busco un niño porque sabéis que los niños siempre dicen la verdad. Los niños son borrachos. ¿Hay un borracho en la sala? Aparte de vego. No, bueno, el borracho vamos a guardar. Venga. Gafas de su al espejo. ¿Te atreverías a comer pescado crudo? Sí, ven. Uf. Ah, hay dos gafas de su al espejo. Cállate, abrí los dos. Sí, me dieron los dos.